La educación es una construcción, un camino, es encontrarse con los senderos sinuosos y mediante el abrigo de un compañero, una profesora, un libro, hacerlos menos ásperos. Los mates entre compañeros también ayudan. Cada camino es distinto, cada búsqueda también lo es. El SEDMA para sus estudiantes es esa puerta que está siempre entreabierta y que permite no solo seguir abriendo otras puertas, sino también agrieter muros, destapar ventanas, correr escombros. Muchas veces quedé a la mitad, ni a la mitad casi. Y bueno, después con lo que es el tema trabajo, me empecé a dar cuenta que si no estudiás no llegás a ningún lado. Era una deuda que tenía, tenía una deuda conmigo misma. A esta altura no tengo que cumplir con nadie y bueno, me faltaba esto, me faltaba terminar el secundario, lo dejé muy chica y, qué sé yo, me pareció que era el momento, nunca antes había intentado terminar. Uno por ahí necesita sentirse un poco especial o un poco atendido, digamos, y en este colegio encontré eso. Y bueno, es muy importante que te puedan brindar una educación a la gente que no ha podido terminar el colegio normalmente, por distintos motivos y que sea público. Es excelente, digamos. Acá no se paga nada, acá no hay que comprar apuntes, no... es todo gratis y bueno, es un derecho que tenemos y está muy bueno. Este año que tuvimos al profe de matemáticas, al profe Jorge, me encantó como dicta las clases y me parece tan... es tan genial. Así que bueno, esa fue mi mayor inspiración para poder seguir, si Dios quiere, un profesorado de matemáticas, una licenciatura. Sí, ayudó mucho cosas que nos mostraron durante el año. Haber ido a la facultad y demás, me influyó un poco, pero más que todo en la carrera que quería estudiar, pero... Pero es un poco de todo, un poco de mí y un poco de los demás. Los caminos son múltiples y parte de la búsqueda son también los encuentros. Buscar en compañía, junto a otros. Es así que los estudiantes del SEMMA decidieron recorrer la Universidad Nacional de Córdoba. Andar sus veredas, entrar a las aulas y arrojarse a la pregunta. De la mano de estudiantes de la UNC pudieron informarse de lo que significa e implica estudiar en la universidad. No es fácil, pero se puede. Tengo compañeros que ellos trabajan en relación de dependencia y se amoldan a los horarios de cursada de la facultad. Combinan de trabajar a la mañana y estudiar a la noche. Está como muy demonizada la facultad, como que tienes que estudiar, estudiar, estudiar. Y no siempre es así. Y la pasas bien. Y creo que la Facu de Comunicación es bien abierta y conoce gente todo el tiempo. En el sentido de que por ahí hay materias que solamente se dan a la tarde y a la noche. Y bueno, yo en un momento trabajaba a la tarde. Siempre trabajé mientras estoy estudiando. En este momento también estoy trabajando. Y por ahí eso se complica un poco. No, no es lo que yo esperaba. En realidad no es lo que yo me imaginaba. Yo imaginaba que iba a venir de mi casa a la facultad y de la facultad a mi casa. Y bueno, acá se generan amigos y compañeros con los cuales te podés apoyar en el curso. Siempre hacemos grupos de estudio y es bastante más llevadero. Lo importante es que si vos estás trabajando y estás estudiando, por ahí no guiarte con esto de que son 5 años la carrera. Una la hace al tiempo que una puede. Y eso, tener en cuenta que una también está haciendo otras cosas. Tiene trabajo, familia, esas cosas. Entonces que se haga más like para una, digamos. Claro, toma. La educación es una construcción porque es, ante todo, una transformación. Poder atravesar puertas, seguir encontrando caminos inesperados, animarse a los vericuetos del trayecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!